Hola Me Suena Lovers, el día de hoy estamos con Moisés Álvarez, coordinador de esta gran producción que se llama Esta Historia Me Suena. ¿Cómo estás Moï? Hola, ¿cómo están todos? Un saludo para los digitales de Esta Historia Me Suena. Y bueno, pues ya lo saben, cada canción es una historia, entonces Moï se va a someter el día de hoy a nuestro gran juego de preguntas y canciones. A ver qué tal vamos a conocerlo a través de sus canciones. Venga Moï, aquí tenemos un recipiente con diferentes preguntas. Toma el primer papelito, por favor. Vamos a ver. La primera dice, canción de mi, ¿qué? Canción de mi disco favorito. Mi disco favorito puede ser Dunk and Do. ¿Dunk and Do? Dunk and Do, mi disco favorito es de Dunk and Do. Ok, ¿y tu canción favorita es? Mi canción es, este, la de Pensar en Ti. Venga, ok, ok, vamos por el segundo papelito a ver qué tal. A ver, vamos a ver, el segundo es, dice, ah, canijo, dice, canción que te pone triste. De esas llegadoras, que de plano te haga llorar, inmediatamente en cuanto la escuchas. No sé, es, híjole, es muy raro, la verdad, pero, y, canción que me ponga triste. Este, a lo mejor puede ser, híjole, cuál, 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 ahora sí me pusiste a pensar. Este, triste, triste. Híjole, con que me choqueé. Ok, 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 ok. Este, bueno, ahí le, le pueden ir cortando. Claro que sí, 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 sin problema. A ver, en mi playlist, este, puede ser, puede ser, la de, acá. Pensar en ti, de Luis Miguel. Ay, mira, muy, muy bien, muy, muy buena canción. Luis Miguel, luego va otra. Vamos por la tercera, a ver qué tal. ¿Cuántos son? Tres, 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 tres. La que sigue es, canción que suena, ah, mira, canción que suena en tu boda. En tu boda, ¿cuál, cuál fue la canción que sonó en tu boda, o cuál es la canción que va a sonar en tu boda? Este, bueno, no, eso no, es mi boda, la de una pequeña parte de ti, de Alex Intec. ¡Wow! Mira, súper romántica, ¿qué tal la disfrutaste? Muchísima. ¿Sigues con el amor de tu vida? Así es, mi esposa, que se llama Carla, de los dos, y con esa canción la verdad es que nos identificamos mucho. Sí. Y ya lo saben, cada canción es una historia. Moy, ¿algún mensaje que le quieras decir a nuestros Mesuena Lovers? Nada, pues nada más que no se pierdan las historias y los capítulos que tenemos, muy buenos. Las canciones hace sentir escalofrío y eso es lo padre de este proyecto. Saludos. Ya lo saben, esto es Esta Historia Me Suena.